Unos 12.000 republicanos concluyeron este sábado su convención estatal, durante la cual votaron a favor de incluir dentro de sus lineamientos una ley antindocumentado similar a la aprobada en Arizona. Legido Ávila nos amplía y nos cuenta qué significa esta resolución. Hola, qué tal, buenas noches. El nuevo presidente elegido en la convención republicana de Texas dijo que su punto de vista sobre la inmigración es que es el pro de la inmigración legal y que no es en contra de los hispanos. Este delegado abogaba por una plataforma conservativa en el partido, en medio de un número de temas abordados durante la clausura de esta convención, entre ellos el tema de inmigración. Debate sobre cuál será el mensaje del partido con relación a la inmigración indocumentada. Los delegados votaron a favor de incluir en su plataforma política la búsqueda de una ley estatal que dé autoridad a los policías de verificar el estatus migratorio de quien sea detenido por un crimen. Y al menos dos legisladores ya han prometido presentar proyectos similares ante la legislatura. Es un debate bastante complicado, pero estamos bien metidos tratando de buscar aliados a nivel estatal y lo bueno es que tenemos un diálogo. Se calcula que más de 20 mil personas asistieron a esta convención y los delegados eligieron como nuevo presidente esta noche al señor Steve Ministudi de Houston, quien asegura que su plan de trabajo es integración. Todos sabemos que el estado será una mayoría hispana en el futuro y el partido de Texas quiere ser un partido republicano. Todos sabemos que Texas será en su mayoría hispano y si el partido republicano quiere ser republicano debe de alcanzar a esa comunidad, señaló. Dijo que están contra la inmigración indocumentada y dan la bienvenida a quienes lo hacen de manera legal. Creo que es muy importante que el partido republicano ponga la mensaje de que no somos anti hispano. El gobernador Rick Perry, hablando sobre la migración ilegal, ha dicho constantemente que una medida como la de Arizona afectaría el desarrollo económico estatal y que existen otras maneras de hacerle frente a la inmigración indocumentada. Ahora el asunto de la inmigración será un tópico que continuará debatiéndose dentro de los partidos políticos, dijeron aquí funcionarios en la convención republicana. En Dallas, Vigiva y la noticia sobre Visión 23, fin de semana.